Música Bueno compañeros, compañeras, frente a una nueva postergación de la mesa de negociación por parte del gobierno Entendemos que estamos en una nueva instancia de encuentro entre los trabajadores y las trabajadoras Y es por eso que estamos convocando para el próximo miércoles 2 de septiembre a las asambleas en toda la provincia En el caso de la seccional capital será en el CEPEN 72 a las 17.30 horas Y por supuesto que esperamos que en esta asamblea vayamos todos y todas Sin lugar a dudas estamos en un momento en el que es necesario que como trabajadores y trabajadoras evaluemos de conjunto Cuál va a ser la definición que vamos a tomar frente a las dilaciones de este gobierno Que sigue sin dar respuestas a lo acordado en el acta del mes de febrero Y que masivamente concurramos a esta asamblea Es necesario que como trabajadores y trabajadoras de la educación Definamos cuáles van a ser las próximas iniciativas que tendremos como organización Y consecuentemente informar a todos los compañeros y las compañeras de la escuela Que es lo que vamos a hacer Es por eso que las esperamos, los esperamos a todos y a todas El próximo 2 de septiembre en el CEPEN 72 a las 17.30 horas El próximo 2 de septiembre en el CEPEN 72 a las 12.30 gumas Y nos da otra vez Es el próximo 3 de septiembre en el CEPENöh znchendo7